Hola, soy Yeri. Sé que muchos de ustedes no han oído hablar de Coyayma en Colombia. Es una región apartada pero con unos hermosos paisajes que llenan mis ojos. Cada mañana mientras recorro el camino hacia mi escuela. Mis sentidos van atentos y mi tableta lista para poder investigar y aprender. Con ella en mi maleta he podido emprender viajes como este que estoy haciendo hoy hacia París. Esa enorme gran ciudad que he visto a través de mi pantalla no dejo de sorprenderme. Por eso doy gracias a computadores para educar. Porque a través de la tecnología hemos aprendido tantas cosas que no nos imaginaban mis amigos y yo. ¡Suscríbete al canal!